A casi un mes de la elección, nuestro proyecto sigue creciendo. Seguimos despertando la esperanza de quienes buscamos un futuro con oportunidades, de quienes queremos que el dinero alcance, que regrese la tranquilidad y la paz a nuestro estado. En todos los estudios de opinión, tenemos la preferencia de la mayoría de los jaliscienses. Todos los resultados muestran una ventaja alrededor de 20 puntos sobre el segundo lugar. Las encuestas coinciden. El cambio está cerca en Jalisco. Parametría 18 de febrero. El Occidental 2 de abril. La Jornada 23 de abril. Milenio 26 de abril. Mural 29 de abril. El Universal 29 de abril. El Informador 9 de mayo. Mural 21 de mayo. Milenio 21 de mayo. Seguiremos adelante porque nuestro proyecto responde a las necesidades de los jaliscienses. Estamos aquí reunidos por una causa, por un anhelo común. El Corona 20 de abril. El analytical. El dating Master 29 de abril. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fernando Garza, gobernador. ¿Cómo no? Yo le entro. Fernando Garza, candidato a gobernador. PRD. Yo le entro. Yo también le entro. Ajá, muy entrona, muy entrona. Los creían locos, pero cambiaron la historia. Bienvenido el voto de los valientes. México puede ser un país desarrollado y rico y acabar con la pobreza si se lo propone. Y si empezamos ahora mismo. Para ello es preciso emprender las reformas estructurales que los políticos de siempre los han negado. ¡Suscríbete al canal! Vota por los candidatos a diputados y senadores de Nueva Alianza Vota por las reformas que México necesita Ese es el verdadero voto útil